¿Cuál es la corrupción? Es que hablar en términos genéricos es siempre peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes tienen de corrupción en el Estado Dominicano? ¿Dónde están? Estos papeles. Caso Valente, ¿lo recuerdan? Estaban 55 mil millones de pesos y a partir de ahí la patria se volvió un arroz con yuca. Lo perdimos todo. Hipólito hizo de la suya. Leonel hizo de la suya. Gente cayó presa. Gente fue puesta en libertad. Algunos se enfermaron y fueron puestos en libertad. Pero en este expediente, acuerdo para el reconocimiento de propiedad, entrega y transferencia de activos a favor de Baninter y desistimiento de acciones judiciales. D, entre una parte, el Banco Intercontinental S.A., entidad de intermediación financiera creada de conformidad con la ley de la República Dominicana, actualmente proceso de liquidación administrativa, con su domicilio y asiento social, cito, en el edificio ubicado en la esquina formada por la avenida Abraham Lincoln y Calle Doctor Núñez y Domínguez, sector La Julia de la ciudad de Santo Domingo. Licenciado Luis Manuel Piña Mateo, licenciado Azunila Paniagua, eso fueron la gente que estuvieron ahí. De la otra parte, el señor Ramón Buenaventura Váez Figueroa, quien es de nacionalidad dominicana, mayor de edad, cédula tanto, cédula tanto. Y su productor, los señores, don Ramón Váez Romano y Ramón Buenaventura Váez Celier, quienes son dominicanos mayores de edad, casados, el primero, ta, 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 en la torre tal. ¿Por cuánto? Hasta el año 2003, el Baninter perteneció a un conjunto económico denominado Grupo Intercontinental S.A. ¿Por cuánto? La segunda parte declara que esta personalmente o a través del Grupo Intercontinental ostentó el control de la mayoría accionaria y ocupó la presidencia simultánea de los consejos de director y de administración de Baninter y de las empresas vinculadas al Grupo Intercontinental hasta el momento en que Baninter fue intervenido a mediados del año 2003 por la autoridad monetaria y financiera en virtud del mandato de la resolución única dictada por la Junta Monetaria en fecha 7 de abril del 2003. ¿Por cuánto? El 7 de julio del 2003 la Junta Monetaria mediante su primera resolución dispuso la revocación definitiva de la autorización de operación otorgada al Baninter, ordenando igualmente la disolución de dicha entidad de intermediación financiera. Y así fueron llenando los casos del Baninter que nos puso loco a todos. Ustedes recordarán eso. A partir de ahí, el consulado de Estados Unidos comisó un mecanismo de quitarle visado a una serie de políticos dominicanos una lista enorme que nunca se dio a conocer y se dieron apenas algunos nombres que salieron a relucir por análisis internacionales que se hicieron. En ese entonces se dijo que Estados Unidos cuenta con mecanismos de presión contra personas involucradas en casos de corrupción que logran salir de los procesos judiciales sin que una condena que castigue sus delitos, como es la supervisión de visados. Por ley, dice la embajada, por ley se le ha quitado visados, se nos prohíbe hablar de casos individuales relacionados con visados. Pero sí te puedo decir que si vamos a, si vamos algo en un diario que indica claramente que alguien ha sido imputado o juzgado que dicha persona está transportando droga, lavado de activos, realizando cualquier otra actividad ilegal, usamos estas herramientas que tenemos a disposición para quitarle el visado. No queremos este tipo de personas en Estados Unidos, expresa la embajada en ese entonces. Se dijo que también esos mecanismos permiten no solo despojar de la visa a las personas involucradas en corrupción, sino que los mismos se hacen con su familia para que estos no puedan utilizar los bienes mal habido en República Dominicana y llevarlos a los Estados Unidos. La embajada ha estado muy de lleno y muy de cerca tratando de corregir esos males. Pero para hablar de lo que es corrupción en sentido general, cómo lo han manipulado y cómo lo han hecho del país un desastre, hay seis casos de corrupción que son punteros en la República Dominicana. Ahora, veamos, la crisis bancaria de Baninter, que es el que le acabo de presentar. ¿Qué datos tenemos ahí? Dice que la crisis bancaria y la corrupción privada, el caso de la quiebra del Banco Intercontinental Baninter fue de corrupción privada, pero generó una crisis económica en el país. La crisis estalló en el 2003 y por el caso fueron condenados Ramón Báez Figueroa, el caso es este que le presenté, Ramón Báez Figueroa, Ramón Báez Coco, Vivian Lubrano y Luis Álvarez Renta, acusados de desfalco por 55 mil millones de pesos y lavado de activos. La crisis bancaria alcanzó otras entidades financieras como el Banco Mercantil y Nacional de Crédito, Bancrédito. Por el último caso fueron condenados Manuel Arturo Pellerano y Juan Felipe Mendoza, y por el segundo Andrés Aibar. Quinto, Plan Renove. El Plan Renove fue uno de los grandes escándalos de corrupción que involucró un grupo de 14 políticos que fueron funcionarios del gobierno del expresidente Hipólito Mejía. La acusación fue de estafa contra el Estado. Los involucrados en el caso fueron Pedro Francisco, Franco Badía, Fabio Ruiz Rosado, Siquio NG de la Rosa, Antonio Marte, Milciades Amaro Guzmán, Francisco Antonio Pérez, Diógenes de la Cruz Castillo, Juan Julio Johnny Morales, Shlomo Bentov, San Goczón, Gervasio de la Rosa, Blas Peralta, Antonio Reynoso, Padre Toño, Freddy William, Alfredo Pulinario y Ángel Rondón. Pero fue el primero en ser descargado. El mismo del caso de Brech, Ángel Rondón, en el Plan Renove. Cuarto, Programa Eventual Mínimo de Empleo, PEME. El caso del Programa Eventual Mínimo de Empleo, PEME, involucró a cuatro dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, que fueron funcionarios en el primer gobierno de esa organización, 1996-2000. Fueron acusados supuestamente de estafar el Estado por más de mil millones de pesos. Por el caso, fueron acusados de Andino Peña, hasta hace poco director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte Opret. Simón Lizardo, actual administrador del Banco de Reservas. Aybanjo N.G. Cortiñas y Luis Inchaustegui. También fueron acusados en el mismo expediente. Noé Camacho, que ahora quiere ser senador por Moca. Grecia Peguero y León Antonio López Mata, acusados de estafa al Estado. En el caso número tres, desfalco en aduanas y caso Hidroquebec. ¿Se recuerdan el caso Hidroquebec que involucró al presidente Joaquín Balaguer? Pues mire, le traemos este caso que también quedó impune. Y es uno de los casos más temerarios de corrupción que tuvo el país. Dos sonados escándalos de corrupción durante las últimas gestiones del fallecido presidente Joaquín Balaguer fueron el desfalco en aduanas y el contrato con la empresa canadiense Hidroquebec. En el 1995 fue sometida la directora de aduanas Anicia Risi y otras 21 personas acusadas de desfalco por mil millones de pesos contra el Estado en el periodo 90-94. En el 2008 el grupo fue descargado luego de que aduanas retirara la acusación contra la exfuncionaria. En el 1991 el gobierno del presidente Joaquín Balaguer se vio obligado a rescindir el contrato para la concesión y rehabilitación y exploración de redes eléctricas con el consorcio canadiense Hidroquebec luego de denuncia de sobrevaluación del proyecto superior a los 25 millones de dólares. La empresa retiró 20 millones de dólares que el gobierno había depositado como garantía en un banco de Nueva York. Sin embargo, por el caso no hubo acusados ante la justicia. Segundo caso, Salvador Jorge Blanco. El caso contra el fallecido expresidente Salvador Jorge Blanco fue bautizado como juicio del siglo. Fue condenado en el 1988 a 20 años de prisión y una multa de 100 millones de pesos en el 1989. La sentencia fue anulada, pero la batalla legal continuó. Y en el 1991 fue condenado de nuevo a 20 años de cárcel. Fue arrestado y solo permaneció dos meses en la cárcel. La acusación contra el fallecido gobernante fue la de supuestamente haber patrocinado compras irregulares en las Fuerzas Armadas. Por el mismo caso, fueron condenados por desfalco y prevaricación. Leonel Almonte, Manuel Antonio Cuervo Gómez y Juan Tomás Peña. José Michelin, que fue director de Inespre. Y Fulgencio Espinal, administrador de la Lotería Nacional, huyeron del país también por acusaciones de corrupción. El caso de Odebrecht es un escándalo de corrupción internacional que estalló en Brasil y ha tocado unos 12 países de América Latina. La República Dominicana llegó a su punto máximo tras el arresto de 14 personas entre políticos, empresarios y legisladores que son acusados por la Procuraduría de distintos delitos relacionados con el caso. Hay unas menciones especiales. Figura la acusación del Ministerio Público contra el senador de San Juan, Félix Bautista, que lo acusó de enriquecimiento ilícito durante su gestión al frente de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, OISOE, pero el expediente no prosperó en la Suprema Corte de Justicia. También el escándalo en la OISOE por el suicidio de un ingeniero en las instalaciones de esa institución. El caso de Carlos Pichy, del coronel Pichy, que tiene que ver con los tucanos. El asunto de los asesinados periodistas Leónidas Martínez y Luis Manuel Medina por el caso del CEA. Pero eso no se queda ahí. Ustedes han estado viendo una serie de fotos que están saliendo en el extremo mientras voy hablando. Pero ¿a qué se refieren esas fotos? Se refieren a otro tipo de película. Por ejemplo, denuncia de corrupción en el gobierno de Danilo Medina. Si el señor director me repite la foto, vamos bien. Escuchemos esto. Dirección General de Ética e Integridad, Marino Vinicio Castillo, alias Vincho, denuncia. Omitió bienes y familiares en declaración jurada de bienes. De acuerdo al informe del periódico Acento del 7 de julio del 2003, a Vincho Castillo no se le hizo nada. Hizo lo que le dio la gana. Al contrario, se le permutó dinero que le debía el gobierno. La denuncia pública de omisión de parte de los bienes que componen el patrimonio. En la declaración jurada del doctor Marino Vinicio Castillo, titular de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y asesor del Poder Ejecutivo en asuntos de narcotráfico, siguió sin ninguna acción de investigación, además de propiedades inmobiliarias. La declaración jurada omite el nombramiento de dos supuestos vástagos de Castillo, según el diario Acento.com.deo. Es un caso grave por tratarse de funcionario que debe velar por el comportamiento ético de todo el gobierno. Hasta ahora, la administración de Medina no se ha referido nunca jamás al caso de Vincho Castillo. Otro caso que tiene que ver es el del Ministerio de la Juventud, el de Jorge Félix Minaya. Denuncia, se niega a entregar información pública. Montó un premio de juventud a costo sospechoso y patrocina viajes irregulares. La fuente de esa información fue Nuria Investigación Periodística en julio y agosto del 2013. ¿Qué dice el informe que se dio y que se mantuvo en secreto? El ministro de la Juventud, Jorge Félix Minaya, niega de manera reiterada información pública. Por eso le fue interpuesta una acción de amparo por la Red Nacional de Acción Juvenil. Además, la entidad que dirige no ha respondido a denuncias de irregularidades observadas en consejos municipales y provinciales de juventud. En el Consejo Nacional de Juventud, en las casas de juventud y en el órgano asesor de la juventud. También varios medios de comunicación se han hecho eco de los grandes cuestionamientos a la última entrega del Premio Nacional de la Juventud. La cual, pese al desarrollo con sencillez en el Palacio de Gobierno, tuvo un costo de 19.720.000 pesos. El contrato de la empresa que realizó el montaje del evento violó los procedimientos de la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. Además, en los medios se ha señalado un escándalo por los fraudes observados, los viajes al exterior, que patrocinó el derrochador ministerio. Conani Kirsis Fernández denuncia benefició a allegados de su familia con recursos de la institución. Un amigo íntimo de su hijo ha cerrado contrato por 738 millones con el Conani. Investigación realizada en septiembre del 2012. ¿Qué dice de esta señora Kirsi Fernández? Dice, en septiembre del 2012, a un mes de la toma de posesión del presidente Danilo Medina, comenzaron a aparecer en los medios las denuncias de presuntos casos de corrupción en el Consejo Nacional para la Niñez Conani. De acuerdo a los reportes periodísticos, la directora Kirsi Fernández, hermana del expresidente Leonel Fernández, reina, dirige el Conani desde el 2004 y ha favorecido con compras irregulares a amigos y familiares en clara violación de la ley de compras y contrataciones públicas y violentado procedimientos administrativos y financieros, entre otras cosas. José Alberto Ovalles Jorge, amigo íntimo de su hijo, es quien encabeza las principales empresas suplidoras de la entidad a la que pudo hacer ventas totales por 738 millones de pesos. Entonces, una corrupción rampante, le estoy caminando desde atrás, desde atrás, ¿qué podemos hacer? Estamos haciendo las denuncias, estamos haciendo las denuncias. No sé si el señor director tiene algo que apuntalar en algún video sobre este caso. Pero, ¿cuál corrupción? Es que hablar en términos genéricos es siempre peligroso. ¿Cuál es la corrupción? ¿Dónde están los escándalos que ustedes dijeron de corrupción en el Estado Dominicano? ¿Dónde están?